El gobierno 42 motivos para avanzar viene visitando diferentes regiones del departamento, es así como el pasado fin de semana, el gobernador Elías Larraondo Carabalí estuvo en el municipio de Bolívar con lo que fruto de esa visita se informó a la comunidad que se retoman las actividades de la construcción de las vías departamentales y nacionales que producto de la violencia en esa zona habían sido suspendidas estas importantes obras del macizo colombiano. Por otra parte, el secretario de gobierno Luis Cornelio Angulo dijo que de momento se tiene suspendido el trámite de expedición de pasaportes debido a un daño en los equipos los cuales se espera sean reparados en el menor tiempo posible. Bueno, el gobierno de los 42 motivos para avanzar viene visitando las diferentes regiones, por ello el fin de semana el señor gobernador pudo estar en el municipio de Bolívar donde productos de esa visita, hoy podemos decirle al departamento del Cauca que se retoman las actividades de la construcción de las construcciones de las vías departamentales y nacionales que se vienen haciendo allá, que recordemos todos que producto de la violencia, del chantaje y de la quema de los equipos a estos contratistas, ellos habían tomado la decisión de no seguir con la construcción del anillo vial del macizo. Hoy podemos decirle a los habitantes del Cauca y de esa zona importante del país que a partir del mes de abril se retoman las actividades para poder tener las obras necesarias para el departamento porque recordemos que es esto lo que necesita el Cauca, no solamente la presencia del gobierno departamental sino también la inversión del gobierno nacional como se viene haciendo. Nosotros desde aquí seguimos en la inversión que como departamento tenemos a partir de proyectos productivos, la presencia institucional visitando permanentemente a los diferentes municipios y a sus gobernantes para que vean y tengan la posibilidad de hablar con el gobierno de los 42 motivos para avanzar que permanentemente está apoyando y articulando sus iniciativas locales.